A ver no saben quién soy, el Frail y este es el sexto día de las vacaciones de los reyes. Gracias a Dios que me despertó de esta pesadilla ayer, y yo no niego que subí al cielo, pero tú luego me hacías caer, y eran más fuertes los moretones y los golpes que el placer. Con cara de ángel, corazón de diablo, mi vida.